Saludos Pichilocos, aquí Pichilocos, aquí Pichilocos comentaron un nuevo vídeo, en esta ocasión con el análisis del equipo VGC que llevé en el desafío internacional de mayo 2014. Categoría Master, en este torneo participaron 16479 personas, es decir una burrada, y yo del mundo quedé el 780 y de España el 23 si no me equivoco ¿no? A ver, si el 23. Esto no está nada mal si tenemos en cuenta de que nada más que jugué 21 de 60 combates posibles y que me caccearon en 4 ocasiones. Y bueno, me dejo de palabrería y que comience lo que sería el análisis de mi equipo, que espero que os guste. El equipo en sí se llama El Despertar del Demonio, que ¿por qué se llama así? Por Vibilion, el 666. Y bueno, durante la realización de este equipo estuve pensando en alguna forma de lograr un equipo original y a su vez efectivo. Al principio pensé en usar a Shednow, que gracias a su acceso a Monfa y su habilidad oculta se volvía en un buen counter de Pokémon como a Mongoose, a Gislash, a Vegabeno, a Sur, etc. Pero desgraciadamente este no sorprendía como yo quería, puesto que ya se había empezado a usar en torneos como el VGC de Virginia. Además de que no convenía demasiado tener 3 Pokémon débiles al tipo Hada, porque yo lo que sería este equipo lo hice en principio para el RMT ROM, un concurso que está organizado por PokéExperto y Nintendo. Bueno, tras pensarlo mucho, me vino a la cabeza mi Pokémon favorito de la sexta generación, Vibilion, del cual pude observar sus amplias posibilidades. En resumen, en base a Garshawn, Tyrannitar y Vibilion fue surgiendo el resto del team. La pareja base del concurso era Garshawn y Tyrannitar. Y bueno, la construcción del equipo fue de la siguiente forma. Obviamente, empecé con la pareja base, no se puede decir mucho aquí, son una pareja que se complementa bastante bien. Obvio, uno mete el Shorro Arena y el otro se... aumenta la evasión o... en su defecto jode al rival como pueda. Decidí meter a Vibilion debido a su resistencia ante los ataques de tipo lucha y el juego quedaba su habilidad con compuesto, la cual aumenta la precisión un 30% si no me equivoco. Si llevamos los movimientos adecuados, este Pokémon puede ser una pesadilla para muchos, la verdad. En base a que la pareja principal del concurso era débil a los ataques de tipo Hada, vi la necesidad de llevar un roto en microondas, que gracias a su combinación de tipos, mejoraba considerablemente la sinergia del equipo. Aparte de ayudar a lo que sería Garshawn y Tyrannitar, también cubría algunas debilidades de Vibilion. Tras ver que el equipo estaba bien cubierto, necesitaba un Pokémon que diera cobertura al team y que, a su vez, ayudara con su habilidad. Aquí fue cuando vi que McWilliam y su Mega Piedra encajaban a la perfección, logrando así meter intimidación en el primer turno y pegar fuerte desde que Mega Evolucione. Y ya, en el sexto hueco del team, estuve pensando y probando diversos Pokémon de tipo Planta, más que nada para cubrir la debilidad de ataques de tipo Agua, de mi Rotom y de mi Tyrannitar, claro. Pero me percaté de que el team necesitaba más un support. Tras barajar diversos Pokémon, decidí quedarme con mi Wastik, el cual, para muchas de las amenazas del equipo, gracias a sus movimientos y su habilidad. Un gran ejemplo de esto podría ser Smirgel, con el típico Dark Boy. Y bueno, empecemos lo que sería aplicar los Pokémon, poco a poco, más a fondo. A Tyrannitar lo llevé con la cinta Experto, la habilidad Chorro Arena y los Eps. 124 en PS, 252 en ataque especial y 132 en velocidad. Naturaleza miedosa. Los movimientos eran Rayoyelo, avalancha, llamarada y protección. Este Dianitar está pensado para romper el clima sin puesto por parte del rival o, en su defecto, para poner el tiempo a favor de Garson. Sus Eps y su naturaleza están pensados de esta forma para que sea más rápido que el Rotom microondas y así pueda hacer la avalancha antes de que éste intente quemarle. Rayoyelo está pensado para parar Pokémon como Garson y Salamance. Avalanche por Stab y cobertura, además de poder parar lo que serían los bastante comunes, Talonflay o, en su defecto, Megasarizar y... Y llamarada está pensada para derrotar a Pokémon como Ferroson y el ya no tan común, Staiso. Protección por durabilidad y para realizar predicciones. Se recomienda que este Dianitar tenga todos sus Eps en 31, para así hacer más daño con la avalancha. Las sinergias las tienen de esta forma. Cubre los movimientos de tipo lucha gracias a Miostik y Bibilion. El tipo bicho gracias a Bibilion. El tipo tierra gracias a Rotom microondas y Bibilion. El tipo agua, desgraciadamente, no tengo nada para cubrirlo, pero bueno, algún defecto tiene que tener Tim. El tipo hada lo cubrimos gracias a Rotom microondas y Magwile. Y el tipo acero gracias a Rotom microondas. Pasamos a Garchon, el cual lleva una Valla Rimoya y su habilidad es Velo Arena para aprovechar la arena impuesta por lo que sería Tiranita. Eps, 4 en PS, 252 en ataque y 252 en velocidad. Naturaleza alegre. Terremoto como primer movimiento, Garra Dragon como segunda, avalancha como tercero y protección como cuarto. Garchon, en específico este, lo llevaba a estándar, el cual funcionaba muy bien con este equipo. La naturaleza y Eps estaban pensadas para atacar de forma rápida y a su vez potente. Terremoto para poder golpear a los dos Pokémon del rival, mientras este Rotom no Bibilion a su lado, o en su defecto, este algún Pokémon de nuestro equipo hacía una protección para no llevarse una leche, claro. Garra Dragon por stab y avalancha por cobertura. La Valla Rimoya está pensada para que sea capaz de aguantar algún ataque de tipo hielo, para así ser capaz de golpear de nuevo al Pokémon rival. Protección, al igual que Tiranita, es para tener tu habilidad y dar chance a predicciones. Su habilidad es Velo Arena para beneficiarse de tormenta arena impuesta por Tiranita. Sinergia. El tipo dragón lo cubre gracias a Magwile. El tipo hielo gracias a Rotom microondas y Magwile. Y el tipo hada gracias a Rotom microondas y Magwile también. Pasamos a Bibilion, la estrella del equipo. Bueno, la que le da nombre al equipo, claro. A Bibilion lo llevamos con la banda Focus. Debilidad, ojo compuesto. Los Eps, 252 en velocidad, 252 en ataque especial y 4 en PS. Naturaleza, miedosa. Los movimientos que tiene son Protección, Vendaval, Estoicismo y Somnífero. Gracias a su para nada despreciable velocidad, es capaz de hospedear a muchos Pokémon del metagame. En especial, está destinado para parar a las formas de Rotom que suelen tener la manía de quemarte. Gracias a su velocidad y su habilidad, ojo compuesto, es capaz de hacerlos dormir sin demasiado riesgo. Es decir, que el Somnífero, en vez de tener 70 y pico de precisión, pasa a tener 90 y tantos. Estoicismo, está pensado para bajar el ataque especial de los dos Pokémon rivales. Y Vendaval por stat y su chance a confundir. Protección por durabilidad en el campo para hacer predicciones. Las sinergias son las siguientes. El tipo Roca lo cubre gracias a Magwile, Garchon y Tiranitar. El tipo Eléctrico, gracias a Rotom Microondas y Garchon. El tipo Hielo lo cubre gracias a Rotom Microondas y Magwile. El tipo Fuego, gracias a Garchon, Rotom Microondas y Tiranitar. Y el tipo Volador lo cubre gracias a Magwile, Rotom Microondas y Tiranitar. Pasamos a Rotom Microondas, Rotom Calor, como preferiría llamarlo. Rotom Kid también, para el que le dé la gana. El objeto que lleva es la Virasfera, habilidad, levitación. Sus EPS son 252 en PS, 248 ni más ni menos en ataque especial. Y 8 en defensa especial. Su naturaleza es modesta, con los movimientos rayos, sofoco, poder oculto hielo y protección. Este Rotom es un Rotom anti-meta game, que rompe con la monotonía de tanto Rotom Bulking. Sus EPS y objetos y movimientos están pensados para ser capaz de hacer One Hit Kyo a los molestos Amungus con sofoco. Y para debilitar de un golpe a Salamance y Garchon con poder oculto hielo. Además de ser capaz de golpear muy fuerte a todo lo que se le ponga por delante, siendo capaz de hacerle Two Hit Kyo a Megakan Gaskan. Rayo está por Stab y protección para protegerse entre ataques rivales cuando sea necesario. Las sinergias son el tipo Roca lo cubre gracias a Mawile, Garchon y Tiranita y el tipo Agua desgraciadamente no lo puede cubrir. Pero bueno, pasamos a Mawile, objeto Mawilita obviamente. Su habilidad tiene que ser Intimidación, muy importante que es Intimidación para poder joder a base de bien a los Pokémon de rival. Y sus EPS son 252 en HP, 76 en ataque y 180 en defensa especial. Naturaleza Cauta y los movimientos son Karantoña, Cabeza Hierro, Golpe Bajo y Protección. Su naturaleza y EPS están pensados para resistir un Yamada y Salamanse. Además de ser capaz de hacer One Hit Kyo, de hacerle One Hit Kyo incluso con el ataque bajado por Intimidación. Karantoña y Cabeza Hierro están por Stab y cobertura que le proporciona el Team. Golpe Bajo por ser un movimiento con prioridad y protección por aumentar la durabilidad en el campo y para hacer predicciones. Sus sinergias son las siguientes. Cubre el tipo Fuego gracias a Garchomp, Rotom Microondas y Tiranita. Y el tipo Tierra lo cubre gracias a Rotom Microondas y Vibilion. Por lo que estaréis observando, por norma general, el equipo está muy bien cubierto en todos los aspectos. Salvo el tipo Agua lo cubre prácticamente todo. Pasamos al último Pokémon, Miostik. Con el objeto Restos y la habilidad tiene que ser Bromista, ninguna otra. EPS 252 en salud, 252 en defensa especial y 4 en defensa. Naturaleza serena. Os recomiendo llevar 0 EPS en ataque a ser posible y si no nada. Los movimientos son con Toneo, Vero Sagrado, Protección y Encanto. El rol de este Miostik es totalmente de support. Al no tener movimientos ofensivos, os recomiendo que tengáis mucho cuidado con Moffat. Este Miostik es defensa especial debido a que gracias a su habilidad y su acceso a Encanto, es capaz de bajarle el ataque al rival con prioridad. Es decir, que no va a hacer falta tener tanta defensa como la defensa especial. Vero Sagrado está por dos razones. La primera para prevenir que los rivales te intenten provocar problemas de estado, siendo así capaz de contear a las estrategias basadas en la brecha negra de Smirgel. Y la segunda para bostear a un compañero con Contoneo, siempre y cuando esté puesto Vero Sagrado en tu campo. Contoneo también se emplea para confundir a los atacantes especiales rivales o los atacantes físicos en caso de que te la quiera jugar y Protección para protegerse en caso necesario. Las sinergias son, el tipo bicho lo cubre gracias a Vivillion, el tipo fantasma gracias a Tiranitar y el tipo siniestro también gracias a Tiranitar. En la descripción del vídeo os dejaré lo que sería el equipo exportable, es decir, que con hacer un copy-paste en el Pokémon Shoudo lo tenéis sin ningún problema. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Espero que os gustara el vídeo, si os fue así potarlo, y de aquí a un ratillo os dejaré también... Bueno, os dejaré no, se subirá de aquí a un ratillo un combate... Bueno, un combate no, un par de combates, y ya me estoy trabando al final, venga, para joder el vídeo al final. Al caso que después vais a tener un par de combates de la tier VG-0 los cuales están bastante bien con este equipo, y así podréis verlo en acción. Y esto ha sido todo por ahora, ¡hasta la próxima! ¡Chao!